Para borrar agua, yo lavaría el carro con cubeta. El agua de la lavadora la podemos utilizar como para trapear. Me baño como unos tres minutos. Cuando lavo los trastes, pues uso nada más un chorritito de agua porque yo estoy consciente de que el escasez de la vía no se termina. Yo llevaría 100 litros a la presa. A mis vecinos les daría agua, pero que tengan cuidado que no las desperdicien. Yo le echaría agua a las nubes para que lloviera. Sea un ciudadano de 100. Seamos ciudadanos de 100. ¡Seamos ciudadanos de 100! El Gobierno del Nuevo Nuevo León.